Hola insectos hoy les enseñaré la configuración de Azoz, pensé que era una huevada pero el Realidad funciona, pero eso si para que funcione debes de tener, las nociones básicas de Alzar la mira si no no te servirá, yo levanto poco la mira, y verán como con esta Configuración das más tiros a la cabeza de Mazapan, verá su configuración de Azoz y sus Jugadas de ahí las misi verán como si funciona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!